Procura a tus amigas, termina tu tesis, échale ganas. Sí se vale equivocarse, Charlie, si eres merecedora de amor para dar y recibir, creo que eso yo le diría a Charlie. Yo le diría a Nico, confía que todo va a estar bien, que todo se aprende y se crece, confía. Pues la honestidad con la que estos personajes se presentan definitivamente, la forma en la que sí se equivocan, en la que no están seguros, en la que pueden aceptar la complejidad de ellos, aceptan su vulnerabilidad y al mismo tiempo su seguridad. Y están creciendo permanentemente, o sea, no me refiero a que están creciendo para bien, o sea, están creciendo, están, se equivocan, tienen aciertos, se piden perdón, se enojan durante algún tiempo y no nada más Charlie y Nico. Creo que uno de los aciertos de Constanza y de Dolores y de todo el grupo de escritores es cómo fue, cómo pudo darle esta vida. Por ejemplo, la relación de Iñaki y Fernanda, o cómo la relación, todos los personajes van transitando por un camino y entonces en la película también es muy, creo que es muy leal a sí misma, a la serie, a Soy tu fan. Creo que es muy leal porque está en el mismo lenguaje. Si bien pasaron 10 años, siguen siendo los mismos personajes, pero 10 años después, algunos crecieron más que otros, algunos aprendieron más cosas, otros no tanto, pero así es la vida también. Creo que es leal. Pues definitivamente deseábamos que se hiciera. Sí, pero también muchas veces pensamos que no, que nunca se iba a hacer, o sea, también pasaron muchos años. Entonces también creo que hubo muchos momentos de decir, bueno, Soy tu fan, ya tuvo su vida, ya pasó. Pero ganas y, o sea, y esperanza también siempre. Y la gente no nos dejaba dejarla atrás. La gente no olvidaba a estos personajes. La gente quería más de Soy tu fan y se encargó de recordárnoslos todos los días por cualquier tipo de red social. Quería más de este proyecto. Y bueno, nosotros también, obviamente. Sí. Y se terminó juntando de una forma tan bonita, tan maravillosa. Fue una peli de pandemia que, sin embargo, o sea, cuando no muestra locaciones de la ciudad en específico como lo hizo la serie, bueno, durante el transcurso de todo el proyecto, porque, como te digo, fue una peli pandemia que tuvimos que hacer en Acapulco, en un hotel, encerrados en una burbuja. Sí, sí sigue siendo una serie citadina, una serie mexicana, una serie que tiene un lenguaje totalmente reconocible e identificable para todos nosotros. Y hablábamos así también. Y tenía una cosa de pertenencia de toda una generación. Por eso creo que también es uno de los factores del éxito o de la cantidad de gente que vio y se sintió identificado. Como decía hace rato, los personajes, la manera en la que hablan la ciudad se convierte en un personaje. Y los lugares donde se reúnen y la forma en la que se reúnen y las cosas que hacen. Creo que hay muchas cosas de dónde agarrarse para identificarte como espectador.